Bruno Santamaría, un gusto tenerte con nosotros aquí en Radio Canadá Internacional Gracias, muchas gracias, el gusto es mío Bruno, bueno, tú eres cineasta y esa es la idea de esta entrevista sin contarnos la película tuya, Cosas que no hacemos, que se presentará en el Festival Hot Dogs de documentales de la ciudad de Toronto Cosas que no hacemos, habla de secretos, ¿por qué a tu juicio es importante hablar de los secretos? Pues en particular en este caso, digamos que era el secreto de Arturo siento que era algo que al no compartirlo con otras personas al no poderlo vivir de manera abierta, estaba impidiendo estaba impidiendo que Arturo pues creciera de alguna forma una vez que él se libera, cuenta a su padre, pide permiso ay perdón, chantando un perro pide permiso para poder hacer lo que él quiera hacer en la vida vivió un proceso de maduración y de crecimiento que le permite liberarse y poder empezar incluso a interactuar ya no solo con niños, sino con gente de su edad a relacionarse y a desarrollarse incluso profesionalmente ahora está dando clases en la primaria, en el kinder a los niños y siento que de alguna manera todo está liberado era una especie de bloqueo que tenía su crecimiento y su maduración Está enseñando ahí en el roblito Sí, está enseñando en el roblito a los niños del kinder pues no sé, le cuestiones de jugar desde aprender a jugar pero ya digamos completa libertad de identidad cuando quieres, de hecho está empezando un proceso hormonal Arturo para hacer pues la llanara se llama y Bruno, ¿por qué crees tú que sea necesario liberarse de los secretos? porque tenemos una concepción muy particular de los secretos no sea algo que no revelamos ¿por qué crees que es necesario esa liberación? Sí, le insisto que yo en particular este secreto era algo que tiene que ver con represiones sociales con represiones familiares que son secretos que te obliga digamos de alguna forma la sociedad a guardar y que impiden o imposibilitan digamos tú no puedas ser pleno y feliz quien uno quiere ser quizá hay otro tipo de secretos que incluso creo que a veces es sano guardar de alguna manera pues no sé pero eso, en el caso de Arturo siento que era un secreto que no tenía por qué estar guardando de hecho es absurdo es una especie de protección quizá porque la sociedad se manifiesta de forma violenta cuando, no sé un tipo se decide vestir de mujer en una fiesta porque les incomoda porque no se los han enseñado porque la religión piensa que está mal de alguna manera creo que ese tipo de secretos es solamente solo como una representación de de lo violenta y lo represiva que es la sociedad entonces eso me parece importantísimo liberarse de ellos Justamente, Bruno, puesto que hablas de la violencia tú dices que querías filmar en un lugar donde se sintiera de primera mano la violencia que se vive en México ¿Por qué en ese contexto? Sí, fue un proceso de transformación me parece interesante en un principio digamos todo empezó en la película de alguna forma un poco inconsciente pero porque yo también tenía un secreto y estaba buscando un lugar donde poder abrir esto para quizá después eso no tener el secreto de alguna manera pensaba el secreto me hará madurar o quizá madurar y hacer esta película y un viaje me hará contar el secreto y sentía que para crecer en un país, en un contexto hace falta ser crítico entender la realidad y pensaba que la violencia en México que es algo de lo que se habla muchísimo la violencia pues de crímenes y cosas afroces pensaba que era importante tener una reflexión y vivir de cerca digamos de alguna forma esta realidad para poder entenderla mejor entonces pensaba que Sinaloa que fue el primer lugar que fui con una amiga era un espacio para poderlo sentir y allá bueno por muchas casualidades llegamos al Roblito y pues todo lo contrario a lo que habíamos imaginado en realidad era un lugar muy pacífico y no se sintió ninguna violencia todo lo contrario de hecho no había adultos en el pueblo y bastó que nos quedáramos a dormir un par de noches ahí para entender que quizá una de las violencias más fuertes que se vive en este pueblo era la ausencia de adultos justo porque están todo el tiempo trabajando tanto las mujeres como los hombres ya sea en la casa o fuera de la casa pasan todo el tiempo trabajando los hombres en particular los pescadores que son pescadores construyen campamentos fuera de sus casas a los que tienen que emigrar digamos por temporadas largas para poder pescar estos solo regresan los fines de semana o de pronto están seis meses fuera además también en el Roblito hay una escasez de agua brutal hay un pueblo muy marginal muy alejado de todo la telefonía llegó hace muy poco tiempo entonces de alguna manera empezamos a entender que hay un montón de violencias no solo las más visibles que ocurren en los espacios pero como me fue pasando el tiempo de alguna manera hubo una conexión que apareció digamos de una manera muy accidental y que tenía que ver con una violencia igual de grande pero representada en y que era la violencia que él estaba viviendo al dar un secreto para no ser violentado por una sociedad entonces de alguna manera fuimos entendiendo que hay un montón de capas evidentemente de violencia en un espacio y sin embargo bueno todo esto fue parte del contexto en la película que está presente pero el eje central digamos es esta violencia que impide que este niño termine de crecer al decidir ser abierta una mujer y podríamos decir Bruno que cosas que no hacemos es un drama psicológico sí yo no lo he pensado mucho creo que todo el proceso de hacer la película fue muy intuitivo toda la construcción de la historia se fue haciendo mientras estábamos en el rodaje Cita la sonidista Andrea la otra sonidista y yo y después montándolo fue un proceso casi de liberación compartido digamos al igual que Arturo como comentaba en un principio tiene un proceso de transformación y de crecimiento de la misma forma yo como director estaba viviendo un proceso similar también empecé a tener un novio por primera vez en mi vida y entonces empezó a hacer compartir encuentros conversaciones charlas incluso filmar sueños le preguntamos a Arturo ¿qué es lo que tú quisieras vivir si soñaras si lo podíamos filmar y nos dijo pues vestirme de mujer entonces la secuencia en donde él se viste mujer fue planeada como un sueño es decir hubo una serie de comunicaciones a partir de necesidades vitales de dos personas de querer vivir expresar gritar de manera libre lo que quieren ser y surgió la película creo que sí digamos todo está contenido en el secreto y es una cuestión interior entonces por supuesto que en la psicología y sobre todo en esa secuencia dramática de la que no voy a hablar para que la puedan ver en la película pues hay una tensión psicológica entre lo que está pasando entre la mamá el papá Arturo ese triángulo de tensión que se construye en donde la cámara estaba en medio que es la secuencia más dramática digamos de la película pero bueno todo esto para decir que no lo pensé en realidad mucho si es un drama psicológico o no pero quizás si tiene características de una película de esa forma Ya muy bien la historia Bruno transcurre en un pueblito que se llama el Roblito o Roblito pero antes de comenzar a filmar antes de comenzar a rodar tu película tú empezaste dando clases de video a los niños y las niñas de Roblito cómo fue esa experiencia Sí todo surgió en principio porque estábamos como te comentaba en Sinaloa fuimos a una cantina en un centro botanero que son unas islas en una zona de manglares entre la frontera de Nayarit y Sinaloa y un niño nos contó que cada Navidad sobrevuela a la isla un Santa Claus aventando de dulces a los niños y esa idea se nos quedó muy grabada en la cabeza era impresionante de alguna manera necesitábamos encontrar un pretexto para estar con justificación en la isla entonces apareció la idea de dar clases en la primaria a los niños de alguna manera esto nos presentaba con las mamás con los papás con las maestras y bueno sobre todo con los niños empezamos a hacer cartas que presentaban ellos escribían quiénes eran qué les gusta hacer y esas cartas se transformaban en guiones la idea original era poder llevar esas cartas a Ciudad de México y que en Ciudad de México otros niños escribieran otras cartas hacia allá pero terminó más bien siendo una forma de que los niños grabaran con el celular como un juego digamos dentro de las clases en la primaria con nosotros guiándolos y esas cartas videocartas las editábamos las mostrábamos con las familias y les gustó tanto la experiencia de los chicos filmando que surgió quizá después ahí la idea de empezar a mostrar películas en el centro del pueblo en la cancha de básquetbol una noche sí una noche no una noche sí una noche no desde Coco a Chaplin Margarita que fue mi primera película documental que para mí fue muy importante también porque siento que dejó muy en claro qué es lo que estábamos haciendo nosotros en el pueblo es decir cine y qué tipo de cine que es el cine documental donde las personas que aparecen en la pantalla existen en la vida real de alguna manera creo que esta dinámica generó mucha empatía y de alguna manera también empezó a prepararnos para hacer la película las dos cosas tanto mostrar la película como hacer las clases de video fue una dinámica que nos acercó mucho a la población y de alguna manera los niños también estuvieron muy inquietos y muy ansiosos por ser parte de una película Bruno ya para terminar lo decíamos al principio tu película fue seleccionada para ser presentada en el festival Hot Dogs de la ciudad de Toronto ¿cómo fue? ¿cómo ocurrió eso? la película estuvo seleccionada en un work in progress en el festival de los cabos y el premio es que se le presenta en una sala de cine a varios programadores de diversos festivales que invita el festival y en ese espacio ahí estaba Heather Haynes que es programadora jefa del área de documentales de Hot Dogs vimos la película bueno la vio ahí ella se conmovió mucho hablamos después horas sobre la película y estuvimos en contacto cuatro meses más o menos y ya nos puso en contacto con varios programadores más del festival en un principio la película iba a ser parte del Bafisi que es un festival en Buenos Aires Hot Dogs en Guadalajara y en Ambulante de dos festivales en México por toda la contingencia todo se vino para abajo todo se pospuso y Hot Dogs sacó esta plataforma online para hacer el festival se atrasó un poco digamos ahora estuvo 10 días disponible para prensa y personas acreditadas y el festival ocurre el 28 de mayo me parece el 10 de junio que va a estar a disposición para toda la zona de Ontario pues la película disponible más o menos ese fue todo el proceso de acercarnos a Hot Dogs bueno la comunicación se nos está dañando Bruno muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadiana Internacional te recuerdo que tú eres el director de la película del documental Cosas que no hacemos y que será presentada en el festival Hot Dogs de la ciudad de Toronto muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti